el lote número 48 son 8 machos de ceba el peso total para ellos es de 2.630 kilos ese promedio para cada uno de 329 kilos procedentes de puerto boyacá la base de 7.500 pesos por kilo pesados a las 6 y 50 de la mañana lote 48 5 6 5 6 9 10 12 13 15 16